Pero para esto, para el problema, estás puesto. Pero Cava, Cava, hay una gran diferencia. I'm here. I'm a gangster. What's up? What's up? Llegaste. Estamos aquí, estamos aquí. Llegaste al estudio. Representando, siempre ando, implantando, boogie down, stay oportunamente, penetrando, aplastando, enterrando el fe, cavando. Ah, sí llegaste. Estamos ready para matar el que quiere inventar con Cava Luchy. Cava, yo subí un post a mis redes sociales. Por eso estoy aquí. Mi producción lo tiene en pantalla. Ajá. Vamos a estar hablando de eso en unos minutitos. Ajá. Pero tengo muchas preguntas para ti. Estamos activos. Para ti que eres un icono. Gracias. Para ti que eres una leyenda. Y tú vas en camino a ser el icono de Puerto Rico más importante de los podcast, uno de ellos. Mi respeto siempre. Amén. 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 Agradecido. Mr. Cavalucci. Yeah. El que cantaba con dos micrófonos. Yes, sir. Con todos los que hubieran que para que se escuchara, porque esa era la intención que el público, como los presidentes, que le ponían mucho micrófono. Yo quiero arrancar preguntándote sobre una situación que, nada, que estaba ocurriendo en las redes sociales referente a los 50 mejores raperos según Billboard. Yeah. Y tan pronto yo vi la lista, yo dije, oye, pero... La carna, eso es la carna. Cava. No está ahí. No está en esa lista a los 50. Posiblemente el rapero con más éxito en temas de rap de Puerto Rico. No está en la lista. Repite eso, por favor. Posiblemente el rapero con más palos de rap que nadie en primero que muchos, porque quizás después de mí pudo haber venido alguien. No creo, pero antes que yo nadie. El primer rapero... Con más éxito, con palos de rap nada más en Puerto Rico. ¿Y el primero que hizo...? El primer disco de rap también. O sea, el primer disco de rap fue de Cavalucci. Hasta ahora nadie ha probado lo contrario. ¿Antes que Vicocí? Antes que Vicocí y antes que todo. Por eso es el primer disco de rap, porque a menos que tú tengas un disco de Vicocí o de alguien, de Rubén DJ, que también le tengo mi respeto. ¿Cómo se llamó ese disco y en qué año fue? Cavalogía. Y lo pude haber producido mucho antes. Lo pude haber producido mucho antes, pero te había ocupado tantos palos. Tú sabes todos los palos que tuvimos. Con Flow, con Tungorli, con Boricua Guerrero, Cavalogía. O sea, fueron muchos palos. No me voy a acordar. Fucking Haters. Tú sabes de música. Miles de cantantes. Boricua Guerrero. ¿Qué año fue? Ese disco yo lo produje completo bajo mi sello disquero Cava Record, producido por un servidor llamado Edgar Santana, mejor conocido por todos los medios, a través de las redes y del mundo, como Mr. Cavalucci. El disco le pusimos Cavalogía gracias a Guatahúa. Guatahúa es el que... Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. El disco se llamaba Supreme Quality. Supreme Quality se llamaba mi disco. Mi primer disco de rap se llamaba Supreme Quality, que en español significa calidad suprema. Es que en español no sabría cómo suena bonito. En español se escucha bien calidad suprema. Calidad suprema. ¿Cómo es posible que el primer rapero en lanzar un álbum dentro de Habla Hispana fue Cavalucci y no esté en la lista de los 50? Quiero empezar preguntándote ¿por qué tú entiendes que no está en esa lista de Billboard? Ni Wizo, ni Eddie, ni muchos otros grandes. Yo creo que lo que pasa es que ellos no saben. Es como todo eso. Es un negocio también. Y no les voy a echar la culpa porque cada quien tiene su negocio. Donde me han llegado muchas propuestas de todas las personas que hacen premios. Pero mantenerlo real y mantenerlo cultural y tradicional vale más que un premio. ¿Entiendes? Porque hay que ser realista. Y verdad, están las personas, están los medios que se lucran del talento callejero. Porque de ahí es que yo vengo. Esto viene de la calle. Hay muchas personas que les gusta el mecanismo y lo que se creó en un negocio y vinieron los grandes intereses y se metieron. Pero cuando no había nada de eso, tú no sabes lo mal que se sentía recibir una carta que te decía ah, estás nominado 5, 6, 7 veces. Tienes esto y esto y esto. Y vale tanto. ¿Por qué tiene que valer? Si yo sé que yo es quien yo soy. Yo sé lo que yo valgo. Yo sé lo que yo valgo, papi. Yo sé quién yo soy, paí. Si es el primer disco de rap. ¿Quién tiene más palos que yo de rap? ¿Entiendes que Billboard cometió un error al no ponerte a ti y al no ponerte a ti? No, al no poner mucho. Y yo pienso que cada quien tiene su negocio y yo no soy quien para noquear Billboard tampoco. No quiero hacer como un boicot a lo loco ni crear una... De esto se trata de crear el contenido. Hoy día esa es la era que vivimos. Estamos en la era del contenido. Yo tengo que también saber jugar el juego. Saber cuándo intervenir. Tú sabes que yo trabajo en varios podcasts. Tengo muchos compañeros. He trabajado con muchos podcasts. He trabajado con muchos medios a nivel de producción, de eventos. Tú sabes que estuvimos en Texas haciendo muchos revolucionarios en Texas con artistas gigantes. Si tuviese la gente de Billboard ahí, mira a tu cámara y envíale un mensaje a la gente de Billboard. Tienen que arreglar eso. Tienen que arreglarlo porque aunque no me pusieran a mí, unas cosas de las que me molestaron fue que pusieron artistas que no son raperos. ¿Cómo? Que ni siquiera son raperos. ¿Cómo quienes? Por ser quien yo soy, no puedo mencionar nombre porque eso crea demasiado. Yo tengo que saber cuándo estratégicamente puedo mencionar para mantenerla al área de publicidad. Yo te lo pregunto porque mucha gente está comentando en las redes y pensé que te estaba yendo por la misma línea. ¿Quién tú crees? Dime tú de lo que hay. No, porque mucha gente está diciendo es que hay muchos reggaetoneros que eran a lo mejor que empezaron haciendo rap. Correcto. Pero yo digo que muchos raperos como tú vieron una oportunidad en el reggaetón como Guiso. Cuando hablamos de rap tenemos que hablar de Guiso. Sin embargo, pegó varios temas en reggaetón. Incluso hay traperos. Pero sigue siendo rapero. Y no, y hay traperos también que no son raperos. Quizás ellos lo tiraron, generalizaron y lo tiraron así. ¿Estás de acuerdo con que René haya sido el rapero? Bueno, acuérdate que yo soy de Trujillo. Escogido como el número uno. Yo estaba celebrando. Sinceramente, yo estaba celebrando. Me ha tocado hablar en varios podcasts de eso. No, no, no. Pero estás hablando con el corazón porque es de Trujillo. Sí, es de Trujillo, mi hermano. Pero háblame como rapero. Como rapero, quizás no lo pusiera primero. Pero lo tuviera en el top 5, top 10. Porque René es tremendo liricista. ¿Top 10 o top 5? Quizás top 10. Porque no va a ser justo. Nunca va a acabar. ¿A quién pones primero? Es que somos muchos. No, no, no. ¿A quién? ¿Tú? Yo. Vico. Tempo. O sea, Vico iría después de ti. Bueno, es que acuérdate que uno tiene que ser primero siempre. Tú tienes que ir a ti primero por encima de todo el mundo. Aquí no estamos hablando con el corazón, Cava. Tú me perdones. Aquí estamos hablando como... O sea, tienes que ser real. Sí, pero tampoco puedo ser injusto con mi hermano Vico. ¿Me entiendes? Yo pues por cuestión de que todo el mundo sabe que yo tomé las riendas del rap en Puerto Rico. A nivel de baile, moda, dreadlock, a nivel de todo. Dientes de plata. Sí, prendas. You know. Yo traje muchas modas a Puerto Rico. Yo traje los bultitos. Yo traje, qué sé, las medias, los pantalones, los cargos. Traje el vestir de army. Traje mucha esencia. O sea, que por la razón de que tú eras un rapero... Eso no lo hacían ellos. Tú eras un rapero tanto vocal como también visual. Visual y hacíamos graffiti y hacíamos baile y hacíamos DJ. O sea, tú eras la cultura viva. La cultura, los siete... Sí. Los cuatro elementos, todos los elementos. Había que hacerlo. Había que tener ese talento. Por esa razón te pone número uno. Yo entiendo que sí porque ¿quién va a superarle eso? ¿Quién supera eso? ¿Quién supera todos los anillos de Thanos? Vico, sí, número dos. O sea, es que está Rubén también y le estoy faltando el respeto a tanta gente. Rubén o Vico, número dos. ¿Quién de los dos sería posición? Don Fígaro, número dos. Porque sonó primero que todo el mundo, que todos los raperos, el primer rapero en Puerto Rico en la radio se llama Don Fígaro de Disquad. Las drogas matan, matan. Había muchos raperos durísimos, Piro YM. Había muchos. Pero aquí no estamos hablando del orden cronológico. Aquí estamos hablando de los más duros. Bueno, pues Vico tiene una gran ventaja porque Vico es de los que como yo y otros raperos. Bueno, si es que no hay muchos raperos en Puerto Rico reales, siendo real. Dame tu top 10. No llega a 10. En Puerto Rico raperos reales, no. Hay muchos que pegaron reggaetones. Hay muchos que rapean. O sea, que si un rapero, 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 se puso a cantar reggaetón, entonces tú lo eliminas como rapero. Si no tienes un disco de rap, si no tienes un disco de rap, rap completo, tú no cuentas para mí en mi libro. Mala mía, discúlpame, espero que no herirle los sentimientos a los colegas, pero realmente así fue que yo crecí. Eso es lo que yo traje a Puerto Rico. O sea, que si tiene un disco de 15 canciones y 14 son rap y una reggaetón no cuenta. Lamentablemente. Tiene que ser completamente puro. Completamente puro. Y que las canciones, que los ritmos sean originales, que las letras sean originales, que pruebe que es de la calle, que haya probado, que realmente vino, que el dinero que se está haciendo es de la calle, que sea de ahí, que no es que, ah, pues mira, se juntó aquel que tiene chao y mami me regaló un micrófono. Tú sabes lo que te quiero decir. Claro, claro. Tú sabes, es injusto. Sí, sí, que haya tenido historia y vivencia. Claro que sí. Que entienda lo que es vivir pobre. Exacto. Que entienda lo que es oseal. Es soy gantel. Exacto. No es parezco un gantel. Es soy gantel. Demuéstrame de qué bloque tú eres. Si no eres gantel. Pero si no eres gantel no puede ser gantel. Bueno, se convirtió en un negocio. O sea, acepta, se convirtió en un negocio y qué sé yo, pero los que somos eso, los que somos eso, somos nosotros eso. ¿Me entiendes? Nosotros somos eso. Lo que está pasando que estas grandes compañitos, estas personas que tienen dinero que miran el negocio urbano como una oportunidad, ¿qué está pasando? Le estás quitando la bichuela, estás creando algo feca, ¿me entiendes? Y dejando la cultura real porque esto viene de la calle. Yo quiero escuchar, como vamos a poner, cuando yo, por ejemplo, Tempo, que es de los lirios en Ponce, cuando Tempo salió de preso, lo que yo quería escuchar de Tempo fue esa vivencia de once y pico de años preso. ¿Quién va a ser eso? ¿Un reggaetonero? ¿Un chamaquito este que mami le regaló el de esto? Ellos pueden hacer, ah, mira, yo pienso que la rima va a ser, yo creo que... Pero estás diciendo que Tego Calderón no es rapero. Tego es otra cosa y Tego no es un artista y tampoco es rapero porque... Ahora cambiaste de distrito otra cosa. Tego Calderón no es rapero. 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 En los raperos que no tienen un disco de rap, es mi hermano. Tego es mi hermano. Pero él lo sabe, él lo tiene que decir, coño, mano, es Cavaluchi el que está hablando, no es... ¿No entiendes? Él sabe que desde Tomas estamos en peligro de extinción. Yo lo apoyé como en Edidí. Él sabe que siempre ha habido mucho apoyo para él. Siempre que hablamos es un cariñazo. Pero no cae en tu lista. Bueno, en esa, no cae en lista de cosas grandes que ha logrado. Dame tu top ten. ¿Mi top ten? Vamos a buscarla aquí. Dame tu top ten según las características, según la descripción que diste de lo que son... de lo que es un rapero. Y tú dijiste que eran diez contados con la mano. Pues dame ese top ten en orden cronológico. En orden cronológico. El primero, el segundo, el tercero hasta el diez. El primero se llama Coke Lorac. No, pero vámonos, vamos a quedarnos latinos. ¿Él es latino? Ah, no, latinos. Yo no llego a diez raperos latinos. Bueno, latinos, es que yo no estoy muy pendiente a los raperos que son fuera de Puerto Rico. Si yo me pongo a joder con alguien fuera de ahí, lo hago por joder, ¿me entiendes? Por crear una controversia. Vamos a quedarnos en raperos latinos. Bueno, me gusta Cancelbero, ¿me entiendes? Lo ponen en tu lista. Lo pondría en mi lista porque he visto a mi hijo quiqueando con él quiqueando con su música bien brutal. Y yo escuché varias cosas y me gusta el flow. Me acuerda como a Tego, ¿me entiendes? Yo veo a Cancelbero como un Tego. Qué pena que su carrera ha sido tan corta. La de Tego es mucho más extensa porque imagínate que Tego viene desde mi tiempo, viene desde rap. Tego también es prácticamente del tiempo de Beacon, que mucha gente no lo crea. Ese tipo es, yo creo que está mayor que yo. Que estamos celebrando 50 años de hip hop, 50 años de cultura, 50 años de edad desde Nueva York. Tremendo espectáculo que dieron ellos allá en el Yankee Stadium. Me gustó mucho la presentación de Nas con Lauren Hill, Lauren Hill la mamá, yo esa presentación pues poco lloro y todo. Lauren Hill en la besta. Demasiado. I can do what you do. Easy, believe me. Tú sabes lo que es. Demasiado. How many mics do we rip in the deli? I say many money. U la la la. You know what I mean? Demasiado muchos temas. Palo, palo, palo. Primera posición de Cavalucci ¿a quién pone? Coglarac. No puedo poner el tíster latino. No, dame latino. Latino. Bueno, pues tenemos. Bueno, el primero en orden coronáutico vengo siendo yo. Ok. Cavalucci. Ok. Yo me pongo primero. Ok. Tengo que tener a Tempo Segundo porque lo conozco de la calle sé lo que hay sé que es real sé que es un rapero real tengo que meterla a Vico porque Vico es mi brother y en verdad la recta final va a ser histórico icónico ¿cómo es que tú dices? Durísimo. Durísimo. Iconico, histórico durísimo. Durísimo. Eso se respeta eso. Big Pun My brother Big Pun que aunque sea de Nueva York es Boricua I gotta put Fat Joe in there too Son tantos Pusimos a Tego right? Tego Tego Cancelbero ¿cuántos llevo ya? Siete Llevas un, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete De que me gusten a mí Cosculluel y Chesina me gustan mucho Tengo Sin embargo a Chesina tampoco lo pusieron en la lista cuando Es lo que te estoy diciendo Yeah, Superstar Si es Pinguilla de Gunter fue un disco Yeah, yeah fue un disco súper duro y no, es un artista olvídate del disco es una súper estrella que hizo cosas que todavía faltan gente no van a lograr me falta uno disculpen a todos los muchachos y a todos los colegas porque yo sé que esto es injusto coger diez estaría faltándole respeto a mucha gente pero verdad estos son mis diez de corazón todos los demás los quiero igual uno más que yo pudiera poner ahí Rubén DJ Rubén Yeah Vamos a repasarlo Chavico, ¿verdad? Sí Dijiste Cava en la posición número uno Dijiste T-E-N-P-O en la posición número dos Pusiste Big O-C en la posición número tres Pusiste a Big Pun Big Pun Big Punisher en la posición número cuatro Debe estar primero You know what I mean? I keep catching in the pretty way One, six, eight Capital Punisher Little Diddy Little Diddy What, nigga? Ready for war, yo I'm ready to blow the spot What? No, baby Dun, dun, dun No, 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 no I'm laughing at you now Ha, ha, ha Yo, Cuban Link You already know You know what it is New York You know what it is La posición número cinco A Fat Joe Yeah, Fat Joe It's Flow Joe Even though Even though We know Even though Fat Joe We know That you got some rhymes That 90% of your album Was written It's cool You know what I mean? Shout out to Fat Joe But it was Flow Joe Then Then he did Lean Back Super Hit Then he did All The Way Up All The Way Up All The Way Up It's crazy Bestia, bestia El número seis Tiene a Teo Calderón Yeah O sea, tiene a Big Pony A Fat Joe Por debajo De Teo Calderón No, es que no podría Por encima Tiene a Teo por debajo Ya de ahí no me molesta Ya después de los primeros trenes No me molesta el orden Ya Zotego It doesn't matter It doesn't matter They're superstars Como Va a ser injusto Poner 10 It's real tight But The first five positions Yeah They're precise Yeah, they're precise Okay Cava Tempo Vico Big Pony Y Fat Joe Puedo mencionar Los otros que tenía Americanos Que son donde yo soy De New York City Porque tengo que darle Mi respeto All my people From New York City A Coke La Vaca My respect The first MC Es el primero que rimó En una tarima El que pegó el flow De lo que es rapear Mel y Mel El de Nueva York El verdadero Que ahora mismo está en guerra Con Eminem Y cantó The Message You know me Don't push me Cause I'm close To the edge Dime por favor Que vas a poner A K-A-S-1 Léelo ¿Quién va después de Tú me lo oíste Yo no lo vi Te lo juro que yo no lo oí ¿Quién va después de Mel y Mel? ¿Dónde está? ¿Lo oí? Mel y Mel ¿Después quién va? Esa de Mel y Mel K-A-S-1 K-A-S-1 The bridge is over The bridge is over K-A-S-1 The boogie Damn bro K-A-S-1 Salió en el disco De Maestro también Yeah Maestro mi hermano Y K-A-S-1 es el que cantó That's the sound of the police Damn yo That man is a monster Y hoy día El mejor rapero Yo creo que K-A-S-1 Is the best Yeah he's the best MC Ever K-A-S-1 The best ever Tengo Method Man M-E-T-H-O-D Man M-E-T-H-O-D Hey you Tanta gente que se copiaron aquí Method Method fue Yeah Fue una escuela Entonces tengo a 50 Cent Y tengo a Little Wayne Wow Y no pusiste a M&M Para ningún lado Em Tiene mi respeto Pero No me gustó Cuando empezó Yo me acuerdo en Nueva York Cuando M&M llegó nuevo Nosotros estábamos bien Estábamos cerrando Yelo de Wu-Tang Clan Loud Records Shout out to Steve Riskin And everybody in New York City You already know You know who you is And my people from Loud Records Que trabajamos con Wu-Tang Me dijeron Yo what you think about this white boy Pero la canción decía Hi my name is Hi My name is Slim Shady Hi You know what I mean Después pues yo quise darle el break No Cava Tú no se la está dando M&M And I'm like I can't do this Hi my name and shit You know what I mean Tú no puedes bajarme a mí De M-E-T-H-O De Notorious B-I-G You can't Después Le di el break Salió otra canción de M&M Y dice En vez de Hi my name is El tira I'm Slim Shady Because I'm Slim Shady Because I'm not Slim Shady Because I'm Slim Shady Pero no tiene a Big Daddy King No Big Daddy King Is King Those are the gods You're talking about the gods Big Daddy King is god You know what I mean Like fuck out of here It's unfair You can't put top 10 In New York City Nosotros creamos hip hop You know what I mean Shout out to Flash DJ Flash Shout out to Coke La Rock We celebrate in 50 years of hip hop New York City Puerto Rico This is love Crazy Leg Rocksteady Crew DJ Tony Touch Everybody Funk Master Flex Everybody New York City man It's all love man Ok Kava Este Me dijiste que René Lo celebraste porque estaba Porque es de Trujillo Yeah Pero que Real 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 Lo ponías en tu top 10 Pero no lo vi en tu top 10 Entonces No 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 El ha hecho ya con los 10 Nada más ¿A quién sacamos esos 10? Me dijiste ahorita que René estaba en tu top 10 Sin embargo Me diste el top 10 de rapero Y no me diste a René It's unfair Exactly It's like I can't do it Porque ¿A quién voy a sacar? Voy a sacar a Rubén DJ You can't take Top 20 Top 20 Maybe I'm not going to take out Chesina Que es del mismo barrio No You can't do that No You can't do that You can't do that It's just It's unfair So Mala mía René You know You family He's family Yeah Tenemos unas cervezas pendientes So hopefully God bless to your family bro O sea Posita a Coscu antes que a René Yeah Yeah 10 years Probably 10 years It's unfair La guerra entre Coscu y René Es unfair Because Yo hablé con René Y sé el tiempo cuando empecé a escribir Y sé el tiempo que empecé a escribir Coscu So that's why you see the cadence of the rhymes and the flow It's different Porque Coscu es como nosotros Pero lo que a mí me gusta de René Es el 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 Yo no sé por qué no lo he usado con Coscu El ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Rippin Esa voz que él pone Esa es la voz Bulona Bulona No la usaste con Coscu No la usó Y Coscu quiere Eso es lo que él quiere Que pensarán En nosotros Niki la pegó Con su chiqui bombón Y con su Vea chon Que yo se lo dije ¿Me entiendes? Papi tú tienes que sacar a pasear Tu voz burlona Y yo tengo los ritmos Para que rompa Porque Coscu es un super mega Burlón 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 Papi es un bully Burlón 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 ¿Por qué? A lo mejor a él le dicen algo Que él dice Papi no lo voy a hacer Voy a hacer todo lo contrario Brother Y shout out to Coscuyuela Eso que dijo Que es más grande Es el Es bueno ser grande Pero es más grande Ser bueno Es una barra Tenemos que Ya el reseteó 2024 Nadie me va a hacer Una barra más dura Que esa Ahí viene Ahí viene Yo realmente Y a los guantes Próxima pregunta He's coming He's coming nasty I'm ready Ready for war I'm ready to blow your spot What? Yo dije en las redes sociales Aldo Lardiano Está en el top 10 De los raperos más duros En la historia Yeah Cavalucci puso lo siguiente Yeah Never saw him on the block Yeah But ok Y yo le respondí But ok You felt that You felt the ok But ok Smart Strategy Strategy Ok Y yo le respondí Mientras tú estaba en el block Él estaba siendo perseguido Por el gobierno Por despertar a su pueblo A través de rap Y la cultura Yeah Yo te pregunto Cavalucci Yeah Yo te pregunto Acho está bien este ¿Cómo es que se llama este tipo De New York City El boxeador este Se me dio el nombre Del que peleó con Tito El que El que jodió a Tito Hawkins Hawkins ¿Está Hawkins? ¿Está Hawkins ahí? Sí Hawkins Porque lo que viene ahora es fuego Zumba Tú no mencionaste Yo no soy Tito A Aldo Lardiano En tu top 10 No No lo mencioné Y posiblemente No esté en tu top 20 Porque me dijiste Hay raperos que faltan En el top Hay raperos que faltan Pero también O sea Siento que tampoco Lo tiene en tu top 20 Sí porque sería injusto Es que yo lo dije Desde un principio Sería injusto Pero no lo tiene en tu top 20 Cabe A Aldo Lardiano Cabe En el top 20 Pero va después de Pitbull Y va después de Bruja Yo tengo muchos cubanos Para que estemos claros Pero lo que dijiste ahorita Ajá Que no podías poner A un rapero A un rapero Que cantó reggaetón O hubo otro estilo de música Él canta reggaetón No no Pitbull no canta reggaetón Pero canta O canta otros estilos de música Que no es rap solamente No pero él hizo igual que ellos Pitbull De hecho quiero mandarle salud A Pitbull De Cuba Duro representando Y a toda la gente Que nos apoyamos Que me apoyaron a Cavaluchi Virnes Televisión Con sus artistas Que en Cuba Fuimos los primeros Hace como un mes atrás No sé Superfly Un tema que yo tiré De rap de Camil Ajá Fue la primera vez Que en Cuba Sonó rap en la radio Ajá Hace como un mes Fue Cavaluchi el primero Cavaluchi Virnes Y Camil Manflo Fuimos los primeros En sonar en la radio Del país de Cuba En sonar en una emisora Rap Pues con más razón Entonces tú me hablas De Aldo No que aquel rape Con más razón Con más razón Con más razón Tú no tienes a Aldo No no pero es que Pero tú sabes quién es Aldo Ah no A no I know a little bit I have to mess it around A little bit You know what's a little bit A little bit That's it Just a little bit Yeah Si no sabes quién es Aldo Cómo tú vas a decir Que cuando tú estabas En el bloque Que eso fue lo que tú dijiste Yeah yeah Ok cuando yo estaba En el bloque Yo no vi a Aldo Él no va a estar En mi bloque Él es de Cuba Yo no Yo hice eso Eso fue una intención Estrategia publicitaria Cavaluchi Virnes Televisión No no pero escúchame 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 And that's what's up ¿Qué pasó? Yo tiré el gancho Y tú dices Halo Déjame jaltarme aquí A veces el gancho Yo no conozco a Aldo Yo no voy a joder Con un rapero latino Yo jodo en Puerto Rico Con los míos Y en Nueva York Que son los míos Yo los raperos latinos Yo sé cómo ellos son Porque ellos no tienen Los beneficios Que nosotros tenemos Más de las situaciones Que tiene que haber pasado Aldo De hecho Estoy hasta molesto Con los fanáticos de Aldo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían que salir Más gente a vaquearlo Yo hice una prueba Eso fue Yo no soy tecnólogo Yo no soy el maestro De la tecnología Acaso Ustedes no respetan A Mr. Cavaluchi Ok, ¿qué pasó? El gancho Y eso lo puse Pero ok Yo dije Ya, déjame tirarme esta Dime una canción de Aldo I don't know his music like that Ah, pues entonces No me diga que tú respetas A los fanáticos Sé quién es Sé que lo vi los otros días Tú no sabes que canta Aldo Y Tintero Tú sabes quién es Tintero Tú sabes lo que pasa Tú sabes lo que pasa Ah, tú sabes quién es Tintero Que es boricua Y no sabes de Tintero Y cantó igual que Aldo Es un masivo igual Y es boricua Y ustedes no le dan Ustedes no le dan foro a eso No, lo que pasa es Pero para esto Para el problema Está puesto Está puesto para el problema Hay una gran diferencia Escúchame, Cava No, papi, no, eso Es que ustedes tienen que ampliar Su catálogo de música Tú no sabes quién es Little Zupa No saben quién es No sabes quién es Aldo Lardiano No sabes quién es Natch Tengo que poner No, Natch Natch Nosotros hemos promocionado Mucho a Natch también Sí También Blaze también lo ha pautado Los violadores del verso de España Mira, Oricha Yo le doy cariño a Oricha A People como te dije No, no Ah, que él es reggaetonero No es reggaetonero People no es reggaetonero People era rapero Tú sabes todos los palos Que pegó a People Raperos A lo que me referí era Ahora digo yo Ustedes vinieron los otros días Tú llegaste los otros días No, papi Lo que me referí Escúchame Lo que me referí fue Que tú no catalogas Como rapero A todo aquel Que se contaminó Con reggaeton Pues entonces People No fue un rapero Rapero Porque él se contaminó Viste como tú me enfangas Pero viste como me enfangaste ahí Viste como No, que catálogo Que esto Que lo otro Papi 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 lo acabas de decir mal Yo te dije a ti Todos los reggaetoneros Que plagiaban canciones Estor y Tito No plagiaban canciones Tito el bambino Solo yo quiero decirte Que tengo un juego Eso de matar Para mí no es el más hombre Eso de matar Para obtener nombre Eso aquí no vale Mataron Eso no son canciones copiadas No son plagiadas ¿Me entiendes? ¿Y cuándo cantabas reggaeton Tito? En Chiclín 1 Papi no había No había un disco así Son chamaquitos que cantaban reggaeton Y que yo decía No, ese chamaquito está duro Ese chamaquito hay que apoyarlo Es que son reggaetoneros Y son reggaetoneros ¿Viste? Y venían acá Respeto, cariño Y yo decía A ver Gracias a Oji Blay Master Joe Shout out To toda esa gente en Bayamón Menos a la pulpa Que es de Bayamón No me importa papi Cuando nos veamos Vamos para la cancha A ver si es verdad que tú eres duro Está roncando mucho Está roncando mucho también Mira Mira cómo lo tengo Mira cómo lo tengo Para cuando tú quieras Para el debate papi Estamos ready Lo hacemos en la cancha tuya En la de A En la que tú quieras Estamos activos Tienes que ampliar tu catálogo de música No, el tiempo no da El tiempo no da Yo estoy muy pendiente De Camilma Flow Yo estoy muy pendiente De Camilma Flow Y mi empresa Está bien que shout out De Camilma Flow Y esa negra sabe Que aquí siempre se ha apoyado Pero escúchame Escúchame Esta es su casa Ahora bien Gracias El rap Cuando hablamos de rap De la cultura del hip hop Pero no me dejas de terminar El rap Tito el bambino Es reggaeton original Los reggaetoneros copiados Que era el 90% Era los que yo me molestaba Era los que decía Por culpa de estos charros Es que nos estamos viendo Así de charros A nivel mundial Nos vemos charros A nivel mundial A nivel mundial Nos vemos charros Y yo los dejaba ¿Qué voy a hacer? Si son demasiado Están demasiado copiando El rap Es la música del hip hop Yeah El hip hop es la cultura El hip hop es la cultura Aunque el rap Es la forma Que tú rapeas Muchas personas confunden El hip hop Con un sonido Con un ritmo Ah papi Yo hago hip hop Tú haces rap No El hip hop es La cultura de hip hop Exacto Es la cultura Y el rap El rap es el formato De cómo escribirlo Se llama rapear Estoy rapeando Estoy haciendo Estoy rimando casa Con relaza Pero dentro del rap Hay mucho estilo Shout out to Arembo El Gordo Que es una tremenda enciclopedia Del rap Él puede dar muchas definiciones De eso Tiene mi apoyo Y lo tenemos parte del panel Por eso mismo Shout out siempre Arembo A todo el corillo mío He knows what he's talking about Shout out to Tito MC From New York City MC TNT My boy I got you Ok El rap tiene mucho estilo Está el gangster rap Yeah that's me Está el rap social That's me Está el rap político That's me Está el rap romántico I'll do that I could do that You never do that Yeah I did I did I gotta check my album I gotta check But maybe Yeah I think so I think so Yeah Yeah I did Pero picote pegó Te acuerdas cuando Te entraste a mí Es un bolero más bien You know what I mean But it's kind of like a rap But it's like He rapped Because Para mí una canción De rap romántico Es como 50 Like 21 questions Hey girl It's a love me now Ajá That's You know what I mean You believe me You know what I mean That type of rap A mí me molesta Cuando Porque Rubén también Tú diste a Bicosito Era injusto con Rubén DJ Rubén DJ tenía Una de Un bolero también A que no te acuerdas de esa Del bolero específicamente De Rubén Ahora mismo Debateando contigo A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Pero lo podemos buscar Lo podemos buscar Es algo del amor Porque el amor existe Era Ah Ah diablo ¿Cómo era que decía La Rubén DJ? Yeah Él tenía una bien dura La mola era Es que me confundiste Ya dijiste la de Bico Ya me acuerdo Ya tengo la de Bico En la mente Me acuerdo Pero Rubén también Tenía un Un bolero muy bonito Rapeo Rapeado como el de Bico Yeah Muy bien Yo sé que era Era Annie Love Era como Annie Love Necesito amor Esa era la de Ok Pero qué pasa La mejor era la de Bruli ¿Cuál? Ah que no te acuerdas La de Bruli Pero El latino Para usted Nunca había dado Tanto Ahora mismo No me acordaba de esa Hasta que la cantaste Ah Esa canción Estaba muy dura Pero papi Eso es ochenta y pico That's us That's my team That's my people Ok ok Ahora bien Que porque Estos tipos cantan rap social O rap político No sé ni Ustedes Ustedes lo descartan De cuando dan su top 10 O su top 20 A todas las personas Que cantan rap social O rap político René cae en eso Porque Puerto Rico Es más gangsta René cae en eso ¿Te acuerdas la canción? Hasta con Weedle En Ciseja En Ciseja tira bien Tiene sus cortes Pero no lo pusiste en el top No lo pude poner en el top Porque cuando nosotros Estaban sonando 10, 15, 20 temas Pegados a la vez Ciseja tenía uno o dos temas Sonando ¿Entiendes? So it's not fair You know what I mean You just can't Solo porque tú rapes No significa que tú eres como yo It's not You're not the same as us And I'm a gangsta I'm from the streets Yo soy del caserío Tú vive en la Tú may te regaló el micrófono Cabrón Pero Ciseja es del caserío You know Yo le di pon Yo le llevé a la casa una vez Yo a Ciseja lo metí en el bus Para grabarlo Para ayudarlo Para meterlo en todos los discos Y eso ¿Me entiendes? Yo siempre he pensado Que es del Coto Ah Ciseja es de una urbanización Él es como You know what I mean De urbanización Eso no tiene No tiene que ver mucho Pero realmente Para los que somos de la cultura Cuando empezó Eran los del caserío Y shout out to Ciseja Porque tiene canciones buenas No le quito Pero you can't fuck with us You know what I mean And it's straight G'd up We were straight gangsters Ahora no No puedes venir a los 50 años Like Ah yo tengo esto Yo hago esto Fuck out of here nigga My son is doing that My son does that shit Don't talk to me about None of that shit bro My son is too hard No vino para aquí Los otros 10 nene Me rapió You know what I mean Derek Santana Shout out to Derek Santana He's killing it You know what I mean What else do you want from me man What you want from me Polaco Polaco era reggaetonero Lito Lito era reggaeton Yo lo vi como reggaetonero Después cuando ellos vieron Lo que yo hice Rebulu Después yo Por eso Porque por DJ Yeti Yo tuve un reggaetonero Con DJ Yeti Yo we gotta do something With this nigga Get out of this nigga Pero yo era un reggaetonero Tú no te acuerdas Él cantaba Ay si Algo así De la canción de Capelton En español Cantaba Alito Y cantaba reggaetones Pero para mi Ellos eran reggaetoneros Con aspiraciones De querer poder ser rapero ¿Entiendes? Así era que yo los veía Y después Pero todos ellos Empezaron rapeando El reggaetonero Por eso Yo pienso Yo pienso Que ellos eran raperos Pero a lo mejor Alito le pasó Como muchas veces Me pasó en muchos discos Que no querían grabar Me pasó con Playero Yo fui un de Playero Con un Nos botaron a mi A Chesina Del estudio de Playero A mi y a Chesina Nos botaron Bueno no sé No puedo hablar por Ches mucho Pero sé que él llegó Después de mí Y me dijo ¿Cómo está eso ahí? Y yo le dije Man nigger It's crazy I'm not gonna come out In the album Porque yo fui a rapear Y Playero me bajó Con un viaje No si no es reggaetón Yo me imagino Estaban comercializados Y entonces Tú no sabes Si Alito A Polaco A gente que querían rapear No les dieron el break De rapear No queremos esto ahora Que tú te copias la canción And they gotta do that shit Maybe that's what happened with him No le puedo quitar eso Pero de ahí es que Yo los conozco Porque eso es lo que yo le digo Al nene mío Ten cuidado Y a mucha gente le digo Ten cuidado como tú salgas Mejor no hagas nada Mejor guárdate O busca ahora Hasta que sea el momento Perfecto Si lo que realmente tú eres Si tú realmente eres rapero Tú sales Duro You don't give a fuck Como pasó con Playero Reggaetón I'm not gonna record that shit I'm not doing that shit I'm not doing it I'm a fucking MC I'm a true MC I'm a gangster Fuck out of here Nunca lo hiciste No lo hice a par de veces Después para joder Porque ya estaba pegado Ya 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 ¿Me entiendes? Por chaval Por vacía para reggaetón Porque es que los paris Se vacila con eso Estamos isleños No podemos ser los más raperos Nueva York Nueva York quiere cantar reggaetón Muchos de Nueva York No te creen Esos raperos Tú has visto Noriega Shout out to my man Noriega From Drink Champs And Dumb People Fire Ahora que mencionas eso Recuerden suscribirse A este canal oficial de YouTube Mikey Backstage Porque somos Yo creo que la única plataforma Desde que comenzó Ha sido pro género Y de esto se trata Esta es la cultura Aquí lo que estamos haciendo es Fogueando por la cultura Y I gotta tell you You the man Hablando de eso Pero vean acá ¿Qué significa Michael Scott? What the fuck Is that shit? Michael Scott Yo I'm Michael Scott You Michael Scott? Yeah My father That's the name That he wanna put me Scott And my mom Michael So he said Okay Michael Scott I don't know Scott 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 I was the one Of Orlando Magi Who tiraba Yeah Scott Scott I was the one I was the one I was the one It was triple I was the one I was the one Oh you my nigga You my guy Michael Scott You know Michael Scott Nobody told that shit I'm a gangster I'm a strategy When someone told you Nobody can fuck with me I'm a strategy So Aldo You already know It's all love My nigga I'm just fucking with it This guy name is Michael Scott Michael Scott What the fuck Is that shit Nigga You trying to go To war with me Gracias cabrón This thing Gotcha Yo pensaba Gotcha Yo pensaba Gotcha Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Que nadie Se iba a dar cuenta Del Michael Scott De mi Instagram Busca Mikey backstage En Instagram Te vas a dar cuenta Que si me envían un DM Yeah Si tú no Scott David His wife Got him His wife Shout out to Mikey backstage Ah si ella me tiene En su celular Como Scott ¿Cómo se llama? Ibeli Saluda Ibeli Bendiciones Gran pareja Ella lo tiene Como Scott Tú tienes que ser Así familia Para tú saber Que es Scott You know what I mean You gotta be family None of y'all Is family I'm family here I've run this table I'm the guy Nigga First I'm here Got you Got you Got you Michael Scott Yo quiero decirte algo Cava Todos los Michaels En la historia De la humanidad Han sido gente exitosa Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan Talking about my boy That's your boy Michael Jordan You're talking about the flight Exactly Michael Jordan Michael Jackson Michael Jackson Michael Phelps Michael Phelps Mike Tyson Mike Tyson That's my dude right there Mike Tyson Brooklyn Mike Tower Mike Tower Mike Tower Michael Scott Yeah You fucked it up You're a cheater He's a fucking cheater He's a fucking liar No Michael Scott Mr. Cavalucci Significa MC Todo el mundo quiere ser un MC Todo el mundo quiere ser rapero Todo el mundo quiere ser el primer Halo, shout out MC MC significa ¿Qué significa MC? ¿Qué significa MC? En la serie The Office En el micrófone Checa Significa Mr. Cavalucci ¿Qué rayos significa MS? Michael Scott ¿Quién quiere ser un MS? Los MS 13 de México Mira, tú estás visto la serie The Office ¿De cuál? The Office En Netflix ¿En Netflix? No, no en Netflix The Office The Office Es una serie bien famosa Michael Scott es el protagonista Oh, el loquito El loquito That's my dude El Michael Scott Somos así loquito I love that dude Y shout out a Pee Wee Herman Que murió hace poco Pee Wee Herman Ese era el mío Las películas de ese tipo Si se llama Michael Scott Porque tú dices No, Michael Scott Sí, sí El de The Office El de The Office Yeah, that dude That dude ¿Tú has visto las películas de ese? ¡Hestia! Si te estoy diciendo que todos los Michael Son icónicos Legendarios Fuck sadie Fuck sadie He's picking it up You know what I mean Yeah, I want him to be special I want him to really get to the point That he could be special Yeah I really want him to To really accomplish Que Dios me lo creer Que el creador me lo bendiga Y que siga viniendo aquí donde Mikey Donde está Mikey backstage You can't You can't ask for more You know what I mean? Yo no Michael Scott Por favor Michael Scott You come here to Michael Scott Todo va a cambiar Hoy Después de hoy Esto es diferente Entonces, oh, yo It's over It's over It's Cavalooch In the building I fucked them up Se la tenía Se la tenía guardada Hablando de eso Tu hijo está cantando, brother Y está haciendo un trabajo increíble Se llama Derek Santana Y búsquelo en todas las redes sociales Uno de los ¿Verdad? De los tres panelistas que tuvimos En este podcast que realizamos Hace como ya Como semana y pico Donde estuvo Billy Ronca ¿Verdad? Directamente de la compañía Los Lobos De Baby Raste Gringo Oh, shit Shout out to Ginetes de la Muerte Estuvo este Kingsley De la compañía De Chente ¿Verdad? De la compañía De Iden Duro Chente De Gallimbo Studios Gallimbo Y aquí estuvo sentado En este mismo asiento Derek Santana Representando tu sangre También de la compañía Baritiago Creo que Baritiago También le está ayudando Yeah, shout out To Baritiago And his brother His family Everybody Que está haciendo Muchas cosas buenas Por el nene mío Y nosotros Todo el mundo Y la familia Lo vi hace par de horas Ese tipo rapea Papi durísimo Tiene mucho estilo Y escribe mucho Chamaquito ¿Tú lo viste con intención? La primera vez Que él nos enseñó una lírica Tenía como Nuevo 10 años Que bestia bro Empezó Por eso es que él escribe A tanta gente Mucha gente no sabe Hay muchas super estrellas Y ya Dere le escribe a esa gente Dere está duro Porque Dere escribe Para este Para él Para el otro Lo de él ¿Estás preparado Para verlo en conciertos masivos? Estoy esperando que él logre eso Y ya tenía un par de presentaciones Bien chéveres Y estoy loco Porque ver su desarrollo Mira la cámara Y enviarle un saludo a Dere Un saludo emotivo Dere papi te amo Tú sabes que estoy loco Por verte en tarima Rompiendo en esos masivos De miles de personas Y que griten tu música Igual como lo han hecho conmigo Por muchos años Y se agradece Y estén pendiente Que no solamente viene El EP mío De muchas canciones De mis éxitos Y nuevas Sino que también Dere Santana Mi hijo también Que es lo nuevo Es la nueva juventud Todos los chamaquitos Que van a mi estudio Que quieren grabar Que quieren producir Ustedes saben quienes son Ya tú sabes Estamos trabajando duro Pero Dere Te amo papi Que che pa'lante Papi mira Mikey Basté y la bestia Cuando quiera Dere sabe que está a su casa Sí Al igual que Camile Está a su casa brother Está a su casa Ahora bien Para finalizar Camile es la verdad Tú sabes Ese es Camilucci Sí, sí Camilucci Camilucci escribe duro Duro, duro, duro Para finalizar Cava Háblame de la real Perdóname Sara Tu de mi equipo de trabajo También no los puedo dejar afuera Son mucha gente Que ahora mismo Están conectadas Con Cabalucci y Viernes Duro Tanto en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Gracias a la gente de Texas La gente que tengo en Orlando En Miami Y en Minnesota Y Nueva York Tengo un par de gente Por ahí moviéndose RD me escribe mucho Mucha gente de allá Que quiere trabajar Viene algo duro de RD Con Cabalucci Sí Sí Viene algo que yo sé Que tú vas a volver a llamar Durísimo Voy a ver si la exclusiva Te la damos Ya está Vamos a darle Voy a hablar con el consul Con esa gente de allá Porque no puedo decir mucho El tema no es mío Yo solamente soy parte A Michael Scott A Michael Scott A la MS-13 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 Ok El fundador de la MS-13 Eso es así Eso es así ¿Tú sabes lo que es MS-13? No, pero no quiero preguntar Ay, tú no sé Búscalo MS-13 MS-13 That's gangsta That's gangsta Yo soy un bebé Yo soy un bebecito De verdad Te voy a buscar Yo soy un bebé Ok Si te tiran a esta altura Uno de los raperos Que antes te tiraban No hace el caso Por ejemplo Que vengan y digan Cava Perdió los dientes Lo pasó Lo pasó los otros días Alguien me Bueno, me han estado tirando En el último mes Me han tirado como 15 canciones Más o menos Me han tirado Me tiró Talcano Asesino Me tiró Ceja Me tiró Quién más Me tiró No estás pasea No, yo estoy Mi guerra es con la pulpa Ese Ese es mi hijo Ok ¿Entiendes? Yo le di la fama Lo pegué 50% lo voy a cobrar Y lo voy a pasar el relief ¿Me entiendes? Papi, paga Paga la prote Paga lo que es ¿Me entiendes? Te dice famoso Porque si no Te voy a poner Tanta gente famosa No se puede Hice lo de Ardo Quise venir para lo de Ardo Dejé eso Pero sí Realmente estoy bien molesto Con lo de Ardo Que la gente no No le están dando Realmente el cariño Se supone que hubiera salido Mucha más gente De los del Solamente vi como Un 80% Un 90% De gente No, pero que tú esto Que tú lo otro Gente por De redes Por decir algo Por quererme decir algo No vi nadie decirme Algo importante Ardo Tú sabes que tú me dijiste No, que Ardo es Una persona de Cuba Que luchó Claro De eso es que se trata De sacar ese tema Ojalá y logres entrevistarlo Algún día No sé si lo has hecho ya Una vez Una vez lo lograste hacer Quisiera verlo Para poder Te confieso que me encantaría Volver a entrevistarlo Porque cuando lo entrevisté Tengo ahora Desde ese momento Hacia acá Tengo mucha información nueva Este, que yo creo Que podría hacer Hasta un super mega Mejor trabajo En esa entrevista Ese es tu trabajo Tú antes Tú querías ser el rapero Antes o algo así ¿Verdad? Reggaetonero era Algo así No, yo salí en un disco En uno o dos En la discoteca En la discoteca ¿Tú eres familia De Jay Wheeler? No, no, no Lo vas a que Jay Wheeler Comenzó conmigo Sí, entonces yo lo negocio ¿Él salió en Flow En la discoteca? No, no, no Que comenzó conmigo En el sentido De que cuando Wheeler Arranca su carrera Pues ya Y yo fui el primero Que empezaba a josear Y a moverse con Wheeler Ah, el joseo Tú fuiste parte del team Ah, tú solo llevaste a él Claro Claro, que duro Shout out to DJ Nelson Shout out to DJ Eric Shout out to DJ Negro Y la guerra con Eric ¿Se acabó? Bueno, nosotros Nosotros le dimos crush Con DJ Eric Sí, con DJ Eric Con DJ Eric El de la industria We crushed it En una discoteca una vez Pudimos vernos Y hablábamos Y hasta nos reímos Después de tanta cosa Y tanta gente Que nos rompimos Y entonces Pues se quedó ahí Se quedó en 9 Nos hicimos bien pana Y es bien triste Ver que un DJ A lo mejor es que quiere hacerlo Porque Didi también lo hace Que están perdidos Están fuera de lo que es El mecanismo Están fuera de los medios No sé No entiendo el por qué Porque son tan grandes exponentes DJ Eric Tiene mi respeto Porque DJ Eric Estaba para el tiempo De Piro y de Yemba El de Disco Yo creo que él era La canción La primera canción de rap Yo creo que él fue El que la puso en la radio Fue DJ Eric Mucha gente no sabe En Disco Ad Estaba Estaba Baron López Era Baron López Era Baron López Sabio Baron López Perdón, fue Baron López Y también De ese escuadrón Formaba parte de DJ Dicky Ah no, pero DJ Dicky Vino para el tiempo Un poquito más después Pero sí estaba Porque él fue Grupo Nice Y DJ Dicky fue DJ ¿Puedo hablar de DJ Dicky? Disco Ad Tienes razón Disco Ad Y Grupo Nice Sí, Grupo Nice Otra cosa El DJ era de DJ Baron Sí, DJ Dicky Y antes de ser de Grupo Nice Era socio Era del clan mío Yo Yo En la casa Oye, me llamo y me digo Voy pa' allá Tú quieres debatir Voy pa' allá Voy a decir lo que pienso De Ardolardiano Voy a decir lo que pienso Mi top 10 Top 10 Los 50 de Billboard Que no estoy de acuerdo con su lista Pero sí la respeto ¿No estás de acuerdo? No No, no estoy de acuerdo Pues dime tus 10 entonces Yo respeto tu lista No, dime tus 10 Yo te dije mis 10 Dime tus 10 Lo voy a apuntar Sí Dime tus 10 Esto es inusto Yo respeto mucho tu lista Pero creo que es súper inusto Yo quiero ver Lo que dijiste ¿Tú tienes la mía ahí? Sí Por favor, dale CopyPacy Envíamela Que quiero ver Tenerla comparada con la tuya A ver si cuál es mejor Porque aquí eso es lo que me molesta Mucha gente me invita para los debates Quieren competir Quieren hablar con el primer rapero Y ellos dan Acaba, dame tus 10 Después yo me tengo que ir Dame tus 10 también Pues yo quiero comparar tus 10 con los míos Porque ustedes son ni que saben Tú y yo están malos, 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 malos De verdad Diablo, tú tienes a alguien mejor que Chesida Mejor que Vico Sí, que Tempo Y que Cava O sea, bueno, no quiero Nos quiero que se me interpreten Diciendo que está malo El orden que lo hiciste Ah, yo te dije que el orden Porque yo tengo Par de los que tú tienes Eso yo los tengo Pero el orden que tú pusiste Es malísimo, brother I got Tego I got I got Big Pun I got Big Pun It's over Apaguen la cámara ya I got Big Pun Primero 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 El primer rapero En la primera posición Que hay que poner en esa lista Cavaluchi Ajá Con todo el respeto que te mereces Se llama Mr. Vico Sí Se respeta Sí Yo respeto a todo el mundo Vico Vico Sí Ese es el primero que hay que ponerle ahí Se respeta Porque todo el mundo tiene su derecho Oye, yo quiero que todo el mundo en las redes Para que le bajen un poquito A la movie Conmigo Oye, todo el mundo tiene derecho Yo respeto a todo el mundo Lo único que yo le pido A quien A través de las redes de Mikey Backstage Es que No lo dañen mucho No falten mucho respeto Porque esto es debate Esto es contenido Esto es Para crear Para mover nuestro 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 Estos debates O sea, que a veces faltan Yo respeto Y ser de los pocos que me atrevo a sentarme y debatir así Carial Porque Ese es el cario De esto es que se trata Y esto no se va a quedar así Porque este tiene sus secuaces Sí Y yo voy a venir con Yo voy a venir con mi Dream Team Yo vengo con el Dream Team De Cavaluchi Y Cava Dentro de la guerra que tiene Con diferentes Este Colegas Y amigos No, ya no hay guerra Yo no tengo guerra Yo Por ser Cavaluchi Pues me tiran Sí Él no Aquí tú no le faltaste respeto a nadie Por eso es que Nunca lo he hecho Yo nunca he sido una persona irrespetuosa Eso es así La gente sabe que yo lo que he hecho Es defenderme en mi vida Toda mi vida Lo que he hecho es defenderme Ok, te envié el segundo Te envié el segundo Yo no me paso tirando ¿Cómo es Tony? Yo no me paso Ah No, no Pero no es eso Yo no me paso tirando gente Tony Yo no me paso tirando gente De tercer piso Por chiste Pues me estaba defendiendo Las escaleras invisibles Ellos no saben Eso era antes Ahora a los 50 años Yo no voy a estar en esa vuelta Eso se acabó Nosotros somos profesionales Te pongo a Bicosi Primero Aldo Lardiano Te lo pongo segundo Aldo Por encima de Ya lo Sí Ah, porque tú dices latino Para mí sería bien difícil Escoger Gente fuera de Puerto Rico Porque yo conozco mucho Raperos Yo puse los míos Yo tengo un latino aquí Yo puse a Aldo ¿A quién fue que yo puse? A Cancelbero Ah, yo tengo a Cancelbero El más famoso El más famoso Yo tengo a Cancelbero Cancelbero es el más famoso De los más famosos Porque fue la que murió Ah, Aldo ¿Viste? Te la dio Y mira lo que te hizo ahí Cancelbero es mejor que Aldo El más famoso El más famoso No, no, está bien Sí, sí, sí Está bien Sí, sí Sí, sí Porque lo estoy poniendo segundos Tejuan duro Lo estoy poniendo segundos Tejuan duro Tejuan, sí Puedo mencionar a Tejuan Pero no pego canciones nunca Tejuan nunca pego canciones Sasto, no está en un disco ¿Cuál? 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 ¿Qué canción de Tejuan? Ok, tienes a Vigo Y a Aldo ¿Y quién fue de ti? Entonces me voy con Por ahí, por ahí Me puedo ir con Tempo Tempo Sí, me puedo ir con Tempo Tempo es mío Tempo es mío Sí Entonces por ahí Me puedo ir Con un Con un Mike Buscat Cancelbero Ah, viste Sube el key Veo de los míos Veo tres de los míos No has dicho nada El único que tienes es Aldo No tienes nada Yo estoy buscando la lista Que esta lista ya yo la había hecha Estoy buscando la lista Can't fuck my shit, boy Crazy Todos los que hacen lista Todos yo me lo he hecho en un bolsillo A todos Yo los veo Yo veo sus listas Pero ese es Bilboa No era Bilboa En verdad Vas a querer Viarle un contrato para acá Ok Vigo, sí Ese es el primero que pongo Aldo El Aldeano Ajá Tempo Tempo lo tengo Vigo lo tengo Tego También lo tengo Calcervero También lo tengo Edidi Edidi No lo tengo Pero puede estar El señor Sí Edidi Muchachos Edidi Tiene que estar en cualquier día Sí Para que ustedes lo conocen De cuando rapeaba Yo lo conozco De cuando él bailaba Mexicano Ya mexicano lo conozco De antes de que ustedes No saben cuál de eso Sí, pero aquí en la lista No es de los días que tú conoces Es de los días más Eso es lo que pasa conmigo Yo conozco a esta gente Yo lo pautaba ¿Qué decía Edidi? Edidi decía Cuando yo empecé en esto Tú no estabas Si no me crees pregunta Se lo acaba La semana que viene Te voy a invitar Porque es una lista De los raperos que tú conoces No es esta semana Este es lo más duro A like Sí Lápiz Mexicano Lápiz consciente Uuuu Mi hermano Lápiz Lo dejaste fuera Déjate a tu hermano Y a tu hermano Dejaste fuera Pero tú has visto Tirarte un poco Y viste todo lo que Me jodite Me jodite Pero Lápiz sabe Entonces vamos a meter Entonces a Residente Mira quién está llamando Muchos dicen Mike no lo va a poner ahí Porque Mira, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay? ¿Qué hace ahí? Te envío un beso Y un abrazo Cabrón Está hablando Está hablando Que si no le tiro a Maestro ¿Qué? Pronto voy para allá Papi cuando quiera Mira Nos sentamos Mira yo le dije Que busque sus secuaces Que tenemos la guerra Cuando llegue Ese es el debate Te llamo cuando salga Te llamo cuando salga Ok, seguimos Papi, tú viste como es eso ¿A quién llaman un posca así? Así a ese nivel Papi, a ti Estados Unidos Eso es de Estados Unidos Eso no es ni posca de Puerto Rico Cool Tú sabes dónde es ese posca ¿Verdad? Sí, claro That's New York Entonces área este Pennsylvania New Jersey New York Miami ¿Para dónde tú te vas a mover Si tú tienes problemas conmigo? Where? How the fuck Escucha Último No, nueve Residente Ya, los residentes No, pero espérate Me jodite con Lápiz Porque llamó a este hombre Ya, lo me jodite con Lápiz Lápiz que tiene un tema conmigo Y la 10 Y la 10 que me extraña mucho Que no la hayas puesto Lápiz Y con esto René Espérate Por favor ¿Qué lo tengo que hacer? Ya lo pusiste Yo voy a ver a quién te voy a decir Porque a ti te gusta roncar ¿Estamos? Tienes Te falta uno Falta uno, ¿verdad? Zumba, zumba Representando a todas las mujeres Del mundo entero La señora Ivy Queen La caballota La diva La potra Coño, duro Ya hablo de la Ivy Coño, no sé Coño Coño, Cava Ya hablo de Ivy, sí No, pero espérate Espérate, espérate Porque eso es trampa No podemos mencionar a Ivy Por encima de Elisa ¿Estás loco? No por encima de Elisa No, porque es lo que te digo Ustedes son de Cosculluela Pa'cá, eh Ustedes vienen de ese Ustedes vienen de Kendo Ustedes de Kendo Esos chamaquitos ¿Tú sabes con quién yo tengo un tema? ¿Tú sabes con quién yo tengo un tema? La red de allí Ustedes son de Instagram Estas redes son de Gmail Desde que tienen Gmail Son los duros En el teclado MySpace No MySpace Era duro ¿Tú sabes que cuando Francesca regresó en el 2007? Ya te escrachaste Te escrachaste Ahí te escrachaste Y por encima de Elisa Cuando Francesca regresó en el 2007 A hacer su comeback Yo fui que les compuse El tema de su comeback Y grabé con ella Yo tengo un tema ¿Y tú sabías que ese era Miserio Disquero? El que la firmó ¿Y tú sabes que Miserio Disquero Fue el que firmó a Francesca? De quién yo conozco ¿Quién empezó primero? Ah Pues asesórese Asesórese Porque tu lista ¿Quién va a hablar con Big Pun? Yo respeto muchísimo a Elisa Yo respeto Aquí siempre se la doy a Elisa Siempre, siempre Pero Big Punisher No se puede contar aquí Big Punisher Big Punisher Es Boricua Boricua Morena Dominicano ¿Sabes lo que yo digo? Sí, sí ¿Sabes lo que yo digo? Sí, sí Pero ¿sabes qué? No canta español ¿Sabes lo que yo digo? No canta español Sí, sí, sí Ok Ya Bien Cerramos la lista Los 10 raperos de Mikey Backstage Los 10 raperos de Cavalucho Ustedes saben que en esos 10 No se paran con los míos Hell no Suscríbete A este canal oficial de YouTube Mikey Backstage Recuerda darle a la campanita De notificaciones Que es lo más importante De ahí De ahí tú tienes duro Lapis Y se me quedaron un montón Se me quedó en el email La de República Dominicana Se me quedó Lapis y Big Punisher Te voy a ser sincero De tus 10 De tus 10 Químico Ultra Hay tempo Lapis, Bico y Tempo Los demás Sorry Son más niggas Pero You know what I mean That's Reggie Miller We call that Reggie Miller This is Michael Jordan Level No me dijiste Cancelver Y lo pusiste en tu lista ¿Quién? Este A bien lo puse Porque tú me hiciste la tienda No Suscríbete Oficial de YouTube Mikey Backstage Y recuerden Lo más importante Seguidme en todas Las redes sociales Yo voy a tirar Yo voy a poner a Cavaluchi A romperle el mic ¿Ok? Así que vayan a mis redes sociales Instagram Facebook Para que vean este contenido Que voy a tirar exclusivamente Por mis redes sociales Gracias por estar aquí Cava Sigan a Cavaluchi Cavaluchi Vines TV Búscame MR Cavaluchi CBTV Ustedes saben Bueno en las redes Tú pones Mr. Cavaluchi Eso está explotado por ahí Fíjate de eso Si nosotros estamos trending Hace ratón y queso Shout out to Camille My flow We killing it Sonaste en Cuba Primero que mucha gente Sonaste en Sudamérica Estás sonando por ahí Sigue haciendo tu trabajo Muy bien Como estás haciendo El equipo de trabajo Está puesto para ti Cada vez sigues subiendo más Escalando más Cavaluchi Vines La empresa El gorillo Seguimos trabajando bien duro Estén pendientes Todo lo que viene por ahí Y Mikey Backstage Que dice que puede con nosotros Esa lista no Nada manega Suscríbete a mi canal Fialdivitum Mikey Backstage Cavaluchi Llegó Y resolvimos esto ¡Suscríbete a mi canal!